Y es tarde Quiero dormir contigo Pero algo me dice que eso no me deja nada bien Ni nada mal temprano Nomás al despertarme Quiero suspirar, quiero imaginar Quiero que vuelva a pasar Y es que llegaste Como una gran sorpresa Comiendo un chicle de cereza Con bocanadas de carcajadas Y unas miradas que me hipnotizaban Creo que esta vez es la última vez Que te lo voy a decir Creo que no, no Te lo voy a repetir Quiero que te duermas conmigo Quiero que te duermas conmigo Quiero que te duermas conmigo Es que hoy quiero que te duermas conmigo Y es tarde Quiero dormir contigo Pero algo me dice que eso no me deja nada bien Ni nada mal temprano No más al despertarme Quiero suspirar, quiero imaginar Quiero que vuelva a pasar Y es que llegaste Como una gran sorpresa Como una gran sorpresa Comiendo un chicle de cereza Con bocanadas de carcajadas Y con miradas de carcajadas Y con miradas que me hipnotizaban Creo que esta vez es la última vez Que te lo voy a decir Creo que no, no Te lo voy a repetir Quiero que te duermas conmigo Quiero que te duermas conmigo Es que hoy Quiero que te duermas conmigo Quiero que hoy te duermas conmigo Para que te acuerdes Que la vida no es tan breve Como ves Aquí Para que te acuerdes Que la vida no es tan breve Como ves Aquí Es tarde Quiero dormir contigo Ya es tarde Quiero dormir contigo Perdimos toda la razón Al encontrarnos tú y yo Y ahora que te tengo Solo escucho al corazón Que suene idéntico a tu voz Cuando acelero mis latidos Por eso solo pienso en ti Solamente en ti Quise enterrarme entre tu piel Volverme parte de tu esencia Desesperado por hacer Todo un sueño real Donde no pueda despertar Y tú no puedes alejarte Donde no tenga que esperar Para verte brillar Ojalá y nunca me dejes Ojalá y nunca me dejes Se me termina la vida Ojalá y nunca me abandones Solo respiro A través de tus labios Ojalá y nunca me dejes Se me termina la vida Se me termina la vida Ojalá y nunca me abandones Solo respiro A través de tus labios Yo solo respiro A través de tus labios Aapitanos Ve a ti Ve a ti A Sol A A A A A A B B A Gracias por ver el video. Tú tienes ese algo que yo estaba buscando Lo que me hace falta desde ya hace tantos años Tienes ese tibiririca a mí me sorprende Y quiero que estés conmigo siempre Me gustas como pa' que te quedes aquí pa' siempre Si hay que esperar, espero, seré paciente Quiero llegar a casa, contarte cómo me fue Y que tú a mí me cuentes tu día también Es la promesa que te extiendo Que dure todo el tiempo Que dure toda la vida el sentimiento Te prometo, no te voy a fallar No te voy a aburrir De amarte no me voy a cansar Te vas a divertir Ven, quédate, 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 quiero Quédate, quédate, prometo, quédate Quédate, quiero hacer canciones todos los días Que a, te propongo cariñitos y alegrías Que a, tengo muchas ganas de que sea pa' siempre Que a, te propongo que vemos en lo siguiente Cuando sientas que te falle y que no tenga detalles Mándame pa' la calle Porque entonces yo no tengo nada que hacer aquí Mientras tanto quiero que sepas Que te contemplo en mis metas Y que va a durar No va a terminar Tú tienes ese algo que yo estaba buscando Lo que me hace falta desde ya hace tantos años Tienes ese tibirini que a mí me sorprende Y quiero que estés conmigo siempre Quédate, 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 chiqueo, quédate Tú tienes ese algo que yo estaba buscando Lo que me hace falta desde ya hace tantos años Tienes ese tibirini que a mí me sorprende Y quiero que estés conmigo siempre Quédate, quédate, quiero quédate, quédate Te protejo, quédate, quédate, prometo, quédate Conmigo siempre Ajá Que dure toda la vida el sentimiento, nena Conmigo siempre Que dure toda la vida el sentimiento, nena Conmigo siempre Quédate, 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 quédate Quédate, 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 qu